¡Hola amigos! ¿Cómo están? No me he lavado la cara y disculpen Hoy es 12 de septiembre Y aquí están Leo y Julián ¡Hola! Sí, hola, Julián Y si saben, me está palpitando el corazón A ver, espérenme tantito Es que me llamaron de no sé dónde Y tuve que contestar porque estoy esperando todavía Los resultados de mi biopsia Por eso paré ahorita el video Les quería decir que me está A ver si ustedes pueden ver cómo me está latiendo el corazón ¿Sí vieron eso o no? Ahorita me lavo la cara, no sé si esperen Bueno, voy a ponerme a editar el vlog Este, le encargué apoyo para que traiga Para hacer caldo de res Así que Quiero hacer caldo de res Hoy me dejó mi hermana el niño aquí Ya que no iba a trabajar yo Y mi sobrina no podía cuidarlo Entonces me lo dejó a Julián Mi mamá se va a ir a Mexicali la semana que entra Por una semana Y fue a hacerse el pelo y las uñas Y así Bueno pues amigas Dejen que sigo aquí editando el vlog ¿No te gusta Peppa Pig? ¿No te gusta Peppa Pig, papi? La cambio Pongo otra cosa Pongo música mejor y limpiamos todo Ok Buenos días amigas Ya vamos al trabajo yo y el leo con la señora que lo cuida Sí, buenos días papi Dijiste buenos días Sí, sí, buenos días Buenos días Buenos días amigas Hola amigas ¿Cómo están? Voy a mapear Miren Y barrer Todo tirado Ahí pueden ver lo que está tirado Me voy a poner a escuchar música Hoy se fue a trabajar Dejé luego con la que lo cuida La señora Les fue a comprar Subway Y ahorita acabamos de cenar Y me voy a poner a mapear Porque está bien sucio el piso Así que nos vemos ahorita amigas Cambio y fuera Bye Dale, buenas tardes Buenas noches Buenas noches Aquí estamos este Esperando a hacer un contrato Un ratito mientras que estoy aquí en el restaurante Y este ¿Qué se llama? Este normalmente cito a la gente Así en lugares cuando voy a hacer un contrato Lo siento para Para precaución mía También precaución de la gente Que se sienta segura Donde puedas Se puede juntar con gente extraña Gente que nunca ha visto Gente desconocida Este En lugares públicos Lo cual Yo creo que está bien Porque cualquier cosa Pues Este hay gente alrededor Entonces cuando va a pasar algo Va a pasar algo Pero Este No hay como estar siempre un poquito Al Este Al frente De De la Sale we Al frente de la De Arranza lo de comer Ahí mi carnal Arranza lo de comer Y este Hace hambre De hambre Comía a las nueve de la mañana Una ensalada Y todo lo que había comido So Este Pero aquí estamos Estoy esperando para Ferrar un contrato Como pueden ver Como pueden ver Aquí está Aquí tengo Los 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 Y bueno Vamos a ver Que Que rollo Dale Pues buenas tardes Aquí estamos Terminando ya el trabajo Acá En la ciudad de San Francisco California Como pueden ver A mi espalda Ahí está la ciudad Ahí está La gente Aquí estamos En la avenida Misión Y la 30 No sé si la gente Que vive por aquí En la bahía Sabe de estas Estas calles Aquí estamos Este Venimos a Correr La luz eléctrica Para Un club De baile Que se llama El club Manibú Este Y pues aquí andamos Aquí andamos Este Trabajando Bueno Echándole Echándole un ratito Al trabajo Y bueno Ya Ya terminamos Estamos esperando Que venga La Las Las personas Que Que son dueños Del lugar Para que Inspeccionen El trabajo Y ya Nos vayan Y nos vamos Este Y pues aquí andamos Un saludo Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por estar Al pinte de nosotros Ahí estamos A la orden Como pueden ver A mis espaldas Ahí están Las montañas Ahí están Los camiones Que se pasan aquí Doble De doble Doble caja Pues aquí andamos Que bonita vecindad No te oído No, no. ¿Vecindad? Sí. ¿Pimpón? ¿Cuál? ¿Pimpón? ¿No, Pimpón, no? No. ¿Eso? Sí. ¿Pimpón es un muñeco muy guapo y de calcón? ¡Happy Birthday, Guita! ¡Happy Birthday! ¡Dile, te amo! ¡Te amo, Guita! ¿Qué más le vas a decir? ¡Cántale! ¡Happy Birthday! ¡Happy Birthday to... ¿Cha, cha, cha? ¿Qué más? ¡Cámara por acá! ¡Mira la cámara! ¡Cántale, Happy Birthday! ¡No! ¡No vas a cantar Happy Birthday! ¡Ahora es su Birthday! ¡Mi Birthday to you! ¡Cha, cha, cha! ¡Una! ¡Happy Birthday to you! ¡Shh! ¡Dale! ¡Ya, ya, ya! ¡Happy Birthday to you! ¡HAPPY Birthday to you! ¡Shh! ¡HAPPY BIRTHDAY, DEAR ¡WITA! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Dile a tu guita Happy birthday Dile bye guita Dile que te diviertas Bye 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 Mi motivo es Mi propio sol Él me da Alegrías Que nadie me dio El hombre Que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Pero vuelve al nido El hombre Que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero Loco Cántalo pues Me gusta Má ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No Buenos días amigas y amigos ¿Cómo están? Hoy es martes 20 de septiembre Martes 20 de septiembre Estoy aquí en la casa Con los niños Y yo El ángel me dijo Que se sentía mal En la mañana Así que no fue a la escuela Y voy a poner a Leo A rejuntar Esos dulces Que están ahí Ahorita desayunamos Desayunamos Sandwich de huevo Y pues sí Casi no les he bloqueado Amigas Yo sé Ahí viene llorando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a mover Si Dios quiere En octubre A una casa Está bien Y metemos los 30 días Pero vamos a meter Los 30 días En octubre Para movernos No Sí En octubre Para movernos En noviembre Si Dios quiere Y encontramos la casa ¿Vas a saludar? Hola Si me quedan A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este La única razón A lo mejor No estoy tan motivada En seguir bloqueando Pero no quiero dejar De hacerlo Porque Quiero los recuerdos De mis hijos Entonces Por eso es la única razón Que no No voy a dejar De bloquear Aunque no sea tan constante Y sea cuando yo puedo Cuando yo quiero Cuando Tengo suficiente material Para subir ¿Qué tiene? Pues es para Para el mismo propósito De que después tenga Los videos De mis hijos En el futuro Este Y pues sí Si Dios quiere Le voy a echar más ganitas A bloquear Para tener más material Para ustedes Subirles A la gente Que me ve Y que nos ve A mi familia Y a mí Que yo sé que A las personas Que nos ven Pues lo hacen con gusto Y de corazón Y nos dan su like Sí tío Muchas gracias Vamos a limpiar Diles gracias Gracias amigas Sí tío Pues ya pues amigas Tengo varias cosas Que hacer Cuando me supieran Los chicos Pueden tirar A la gente Y de respiración Y de respiración Y de respiración Interrumpimos esta programación Para invitarlos A que se suscriban A nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los chilos Leonardo López Y esa es mi fantasía La madre perfecta Es cosa tranquila Tú veré por fin Una vez la luz Leonardo López Leonardo López Leonardo Leonardo López Morales Acá Es cosa tranquila Buenos días amigas Es sábado Veinticuro Veinticuatro A ver A ver A ver ¿Es el 24 de septiembre? Sí El 24 de septiembre Sí Veinticuatro de septiembre Está mi bebé Este Voy a atenderla acá Vamos a ir a la tienda Ahora es cumple Cumple O más bien La fiestecita De Julián Este Porque ya Su cumple Fue el jueves Entonces ahorita Vamos a ir a la tienda Porque como va a ser Del chavo Me faltan unas cositas Porque Leo va a ser El profesor Jirapales Y ya le compramos Su dedo Eso es Kiko Y el ángel va a ser Don Ramón Ok amigas Nos vemos ahorita Sí Leo Leo Tú las flores Ok Dime Unas flores para ti Doña Florinda A ver otra A ver otra A ver Espérate ¿Qué andío? Ay gracias A ver Dale así Espérate Párate Así Ok Qué lindo Mi niño A ver Deja Quito esto Así Dime para ti Doña Florinda Ok Ok Di hola Dile soy el profesor Jirafales Soy Profesor No Chavo Hi chavo Hi chavo Hi chavo Chavo Ven Ven Díselas a Doña Florinda Dale las flores a Doña Florinda ¿Dónde está Doña Florinda? Julián Ahí está el chavo Soy yo Hola Leo 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 Ven Vamos a tomar Nosotras con el chavo Ven 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 Vol Quer V ¿Dónde está Doña Florinda? G Vamos a tomar Tu Espera Ve Real Oliver O T ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, porque mañana en la noche Porque tengo que grabar todo el día Para tener todos los videos en la noche Grabo todo el día mañana Y el martes en la mañana se los sudo ¿Cómo quieren? Les vale madar a ustedes Así que como yo quiera Bueno pues amigas Nos vemos mañana Bye A ver la boca ¿Eres Nimo? Sí ¿Cómo te llamas? López ¿Lolardo López? A ver, ¿cómo te llamas? Sí No, 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 no ¡Eres Nimo!